Chicos, hoy os traigo un pedazo de vídeo que os vais a morir de nostalgia Porque básicamente vamos a estar grabando en Surmidan Pero antes de empezar el vídeo, me gustaría presentaros, chavales Un pedazo de portátil que me han dejado para que lo prueben De hecho, este vídeo va a estar grabado con este portátil Llevo varios días probando el portátil y la verdad es que es una auténtica locura De hecho, si no me gustase o pensase que no fuese un buen portátil Directamente no lo promocionaría, ¿vale? El portátil en sí es el Falcon Gaming, ¿vale? De la marca Ase Minfor Y mirad esta locura de portátil, chavales Falcon, mirad que finito es Tiene unos materiales súper, súper de buenísima calidad Y mirad que pedazo de pantalla No pesa mucho y tiene una potencia suficiente O más que suficiente para cualquier juego de los actuales Es decir, tienes un montón de posibilidades, un montón de configuraciones, etcétera, etcétera Importante destacar el procesador Tiene un Intel Core i7-9750 de hasta 4,5 GHz Esto es básicamente una colaboración que tienen con los chicos de Intel, ¿vale? Básicamente se han juntado a Seminfor y también se han juntado los chicos de Intel Han preguntado a un montón de creadores de contenido, jugadores profesionales, etcétera, etcétera Y hayan configurado el portátil definitivo Que es ni más ni menos que este O sea, es que es espectacular Además es posible de configurar con un montón de gráficas Y también incluso está disponible la RTX 2070 Full HD, 144 Hz Memoria RAM configurable hasta los 64 GB de RAM Es una locura, tío Disco duro hasta los 2 TB SSD El URL en la descripción Y vamos con el vídeo Voy a estar jugando con esta preciosidad Bueno, es que tecilla ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a pixelados Hostia, estoy en Game Mode Y chicos, quítamelo si puedes Estamos en un nuevo vídeo Antes de nada, reventad el botón de like A ver si llegáis, chicos ¿A cuántos likes, Noni? Para más videítos ¡Mira! ¡Un 50.000 likes! Creo que te has rayado 50.000 likes para más videítos, chicos Y hoy, ¿vale? Hoy estamos full nostalgia Estoy mirando a la cámara Pero estoy jugando con el portátil, ¿vale? Eh, full nostalgia ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, Noni? ¡No quiero verlo! ¡Me encierro aquí! ¡No quiero verlo! ¡A mí, no quiero verlo! ¿Estás seguro que no quieres verlo, tío? Venga, va, sí ¡Oi, Bo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¡Qué atento! ¡Para, que acaba de empezar, tío! ¡Que acabamos de entrar! ¡A mí! ¡A mí! ¿No te mueres, tío? ¡No me ha hecho daño! ¡Ja! ¡No me importa el caráculo! ¡Pero cuánta vida tienes, tío! Todos los corazones ¿Y ahora? Bueno, hoy, chicos Hoy vamos a ver el mapa Hoy vamos a estar haciendo una serie De cosas en Surbiland ¿Este qué mapa era, Noni? A ver si lo sabes A ver si lo sabes ¡Surbiland 4! ¡No! ¡No me voy a quitar! ¡Es Surbiland 4, chicos! Y hoy me apetecía Grabar con la cámara Y que me vieseis un poquito Y, lógicamente, también, chavales Un poquito de nostalgia En lo que viene siendo Probablemente En uno de los mejores Surbiland ¿Vale? Como estáis viendo aquí, chavales Tenemos la casa De alguien muy importante Bueno, que fue importante Pero ahora ya nadie se acuerda de él ¿Quién es? ¡Oh, oh, oh, oh! Es la casa del hombre del dios Con todos ustedes El dios de los cañones ¡Cañones! Mira si no se acuerda nadie Que tú no te acuerdes Ni siquiera de la introducción ¿Oyes eso? Bueno, pero ese plan Cuando iba a hacerlo Y ahora no soy yo Yo no soy cañones Ah, es verdad Es verdad Es verdad Pues, pues, pues Llama a Cañoni, tío Porque vamos a hacer A Cañoni, brother Soy Cañoni El hombre más potente del mundo Y estáis a... Oh, la hostia Espera Que no me cuento ¿Qué estás haciendo, tío? Que no me cuento ¡Ya! ¡Que no tengo cubo de agua! Tremendo gilipollas ¡Pierda! ¡Ya! ¡Joder! Tremendo gilipollas, tío No sé qué era gilipollas Vale, escúchame Entonces tú eres el gran cañoni ¿No, en principio? Yo soy el dios de los cañones Venga, pues haz el cañón A ver si consigues Llegar hasta el infinito Y volver No tengo cubo Pero caer en el agua Pero ponte una armadura, ¿no? No, no, decidí ¡Toma en frío! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué está pasando, brother? ¿Qué está pasando? ¡Que nunca caigo en el agua! ¿Por qué soy tanto? ¡Esto! ¡Era todo lo que tenía de Survelo 4! ¡Asqueroso! Bueno, tampoco hace falta Escúchame, ¿cómo se...? ¡Aaah! ¡Que has quemado! Nunca has aprendido, tío A hacer casas resistentes, tío Pero si tenía obsidiana ¡Esta! ¡Tú no sabes! ¡Esta! ¡Era! ¡La última ca... Para, para, para ¡No, si no va a pasar nada! ¡Que no va a pasar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquilo, Noni No ha pasado ¡Para, para, ya! ¡Eso es normal! ¡Para! Vale, vale No, esta casa, esta casa Es todo lo que me quedaba De cañón Y eran las ruinas Eran las ruinas Totalmente, tío Totalmente, brother No, no, ya, bueno ¡Ja, ja, ja, ja! No te estás divirtiendo En este vídeo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Que no? ¡Eh! ¡Chúpame un! Noni, escúchame Mi casa se ha quemado, tío Mira esta parte de arriba, tío No hemos... ¡No hemos... ¡Lo impensable! No hemos puesto la... La... El maldito comando Para que no sea... No se queme, tío Bueno, en fin Vamos a enseñar aquí Lo que viene siendo... ¿Te acuerdas de esto? Yo me acuerdo Lo que lo casteamos juntos Mira Cuando éramos pareja Nunca hemos sido pareja Mira esto Qué guapada, tío Pero, ¿qué dices, tío? Pero qué... Ah, madre mía Estás enfermo En fin Esto, como sabéis, chavales Recogía lo que viene siendo Todo el material Y aquí, compañero Noni Tenía la habitación secreta Que esto era una... No, esa sí Mira, lo sé Qué guapísimo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero eso, como lo has hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dioooos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dioooos! Mira eso, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo maldito lo has hecho eso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y aquí... Bueno, es que aquí había una trampa En la que te quería enseñar Pero se ha quemado absolutamente Todo el mapa, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, y entonces aquí En la parte de arriba Tenía, pues, otra trampa Que también te quería enseñar Para que te matase Pero es que soy un genio Y se ha quemado todo el mapa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Foy introleable! Sí, sí, por eso te acabas de comer Como 400 tipos de flecha diferente Y aquí tenía yo Lo que viene siendo Mi mecanismo Súper épico, ¿vale? De... Hostia, se está lagueando el servidor, Noni Por la mierda de las flechas, tío ¡Vaya mierda de casa! Sí, sí, vaya mierda de casa Que te mata Y, escúchame, podríamos... ¿Me pones que me muevo de uno Y enseñamos lo que viene siendo El mapita? ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué viene! ¡Mira lo que se está pasando! ¡Quiero llorar a mí! ¡Estoy quemando! ¡Estoy rompiendo! ¡Estoy rompiendo! ¡No hagas eso, tío! ¡Esto lo...! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Pero lo que ves en lobby! ¡Estás quemando todo Survilán! ¡Era mi recuerdo! Pero tranquilo, tío Es que el mapa No te lo voy a pasar ¡Oh, eh, eh! Hoy voy ¿Y aquí qué hay? Aquí abajo ¡Ah, esto es un secreto, tío! ¿No lo sabías tú, esto, tío? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¿No sabías este sitio, tío? ¿Qué había aquí? No me acuerdo ¿Cómo que había aquí? Mira Había diamante abajo En la parte de abajo hay diamante ¡No sabía! Pues... ¡Ja, ja, ja, ja! Algo decía que lo sabía ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué pasa, máquina? ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo! ¡Guay, oh! ¡Escúchame, compañero! ¡No lo hace muy bien, bro! ¡Hombre! Yo fui el inventor, tío Hablando de aviones Mirad lo que había aquí O sea ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Esto sí que eran buenas troleadas, cabrón ¿Cómo se activaba? ¡Para encenderlo! No sé cómo se activaba, eh Yo sé, yo sé Yo me acuerdo en aquí ¿Sí? Observa y aprende A ver, a ver, a ver Estoy observando, tío No, pero... Pero... ¿Qué haces? Pero... Tendrás que activarlo en... Supongo que en... Aquí, mira A ver... No sé cómo funciona ¿Dónde es? Eh, en... Por ejemplo, aquí Espera, a ver Hay que coger un bloque de redstone No, ahí no es Oh, ahí tampoco es ¡Ah! No me acuerdo, tío No me acuerdo, no me acuerdo Pero esto lo que... ¡Ha pasado mucho tiempo! Exacto Esto lo que hacía era ir por todo el pinche mapa, chavales Destrozando absolutamente todo Y la verdad es que... Era súper épico De hecho, dejaba un... Pues un pedazo... ¿De quién era esta casa, tío? ¡Encendido! ¿Qué dices, tío? Ahí va, ahí va ¡Ah! ¿De quién era esta casa, no? Ni tú te acuerdas, tío Esta mierda de casa aquí arriba, tío Tp... No sé, pero vaya mierda Tío... Creo que era uno de esos youtubers que subían dos vídeos Y luego dejaban la serie, ¿no? Cuando ya tenían la fama suficiente No sé por quién lo dirías Bueno, pues yo creo que con esto, chavales ¡Ah, mira, mira! Aquí había una cosa Que si mal no recuerdo ¿Dónde estás, Noni? Aquí Vale ¿De quién era esta casa, tío? ¿Era tuya también? ¿Cuál? Esa no era de Inachete El... Es verdad Vale Disparos gratuitos Efectivamente En la parte de aquí había un sistema Que, si mal no recuerdo Activabas con esta hueá cósmica que hay por aquí Un momentito Vamos para allá Y esto... ¡Cuánta memoria! Mira, en principio Activaba el sistema de redstone Haciendo que fuese hacia arriba Y en principio esto ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, Noni! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí va! Lo que pasa es que Eh, claro Tiene que ser como Como un sistema En plan que No pare Como un reloj, ¿no? Porque si no Pues pasa eso Que simplemente dispara uno Y poquita cosa más En fin, chavales Espero que os haya gustado mucho este vídeo ¿Vale? Como ya sabéis Voy a estar sacando vídeos Frecuentemente Así que, bueno Esperad por aquí, chavales Suscribíos a mi canal Para no perderos ningún Eh, ningún vídeo Dad un pedazo de like Tienes el canal de Noni En la descripción También tenéis, chicos Este pedazo de portátil Que estáis viendo por aquí En la descripción Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Tú!